Saludos, saluditos cordiales para todos. En esta ocasión nos disponemos a cumplir una misión gracias a nuestro amigo Angelito de Canadá y a nuestra amiga Isabelita de Francia. Y nos acompaña Mirnita, carito. Hola, hola. Nicole número 2, la mami de Nicole número 2, por acá. Y la mami de Nicole número 1. Hola, hola. La vaquitas. La vaquitas, dice Mirnita. Por ahí están la vaquitas comiendo. Alimentándose. Algunas están descansando. Qué bonitos. Es verdad, estará jugando aquel día. Tienen hambre. ¿Y usted tiene hambre? Ah, sí. Todavía tiene hambre. Pero me dio dos tamales. Ah, ¿qué? Dos tamales. Dos tamales se acaba de comer. Tiene hambre, carito. Me gana, carito. ¿Usted sufre de esta enfermedad que se llama hambre? Ajá, me como los percusos, pero a veces. ¿De verdad? Dos se come. Sí, va, mami. Guau. Papaya, piña, lechuga. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer? Si quieren algo de lo que llevan ahí, podemos empezar. Ahí vean. Ajá. ¿Manzanas quieres? Bye. ¿Le gusta la manzana? Le gusta la manzana. Bueno, vamos a ver lo que llevan ahí. Si quieren algo de ahí, podemos empezar las compras. Por aquí han hecho una estación, los de las verduras. Y vamos a ver si les compramos. Siempre y cuando las partes interesadas estén de acuerdo. Y si no, les seguimos. ¿Les seguimos? Sí, está bien bonita. ¿Quién está bonita? La camisa rosadita. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, miren todo lo que llevan. Sandillas, piñas, guineos, manzanas. Guayabas, lichas, plátanos, tomates, papayas. Grande bolsada de tomate. Llevan, miren. Sí. Ajá, para salsa. ¿Cuánto vale el tomate de los chiquitos de la bolsada grande? Dos cincuenta. Ajá. ¿Y los normales? ¿Estos? Estos. Estos están a siete y a ocho. ¿A siete y ocho por dólar? Sí. ¿Algo que quieran o si no seguimos? Ahí arriba también venden. Seguimos. Vamos a continuar. Ahí arriba también venden frutas y verduras. Y cereales, frijolitos. Aquí estamos. Ya casi llegando. ¿Qué viene diciendo, señorita? ¿Por aquí o por allá? Por aquí o por allá. Por acá. Ah, aquí va. Ahí viene un bus. Esperemos que pase. Viene un carro. Ya se fue. Justo a tiempo venimos. Otro bus. Otro bus. Pruémonos, pruémonos. Pesa, pesa. Buenas tardes. ¿Ya trajeron arrocito? ¿Todavía no? No. No tiene. Ni azúcar. Ni azúcar. Solo frijoles. ¿A cómo tienen los libros de frijoles? A 75 centavos. Compramos aquí, vamos a otro lado. No tienen azúcar ni arroz. Solo frijoles. ¿A dónde? Ahí tienen. Y azúcar también. Ajá. Ok. Ya he visto un rótulo aquí arribita que dice que también venden grano básico, ¿verdad? Vamos a ver. Vale. Bueno, vamos a regresar tal vez por frutas o verduras. ¿O quieren comprar primero frutas y verduras o regresamos después? ¿Cómo regresamos? ¿Regresamos? Vale. Solo que pase ese bus. Vamos a ver si encontramos lo demás. Ahorita la llevo agarrada, mi amor. Con cuidadito. Con la orilla. Vamos, vamos. Hay que la agarrar su mano, mi amor. Vamos a ver. Por aquí he visto también que dice que venden granos básicos. A ver si tienen. Útiles y granos básicos, dicen. Que venden. Aquí y allá está. ¿Aquí? ¿Dónde es? Aquí es. Aquí y allí. Allí y acá. Allí y acá. Bueno, preguntamos acá. A ver qué tal. Buenas, buenas. 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 Y no traje teléfono para llamarle a don Oscar ya. Buenas. Sentí que algo se me olvidó. Ay, tiene timbre. Buenas. ¿Qué tal está? De compras. ¿Tiene arroz, frijoles, azúcar y todo eso? Pásale, ¿eh? ¿Tiene arroz, frijoles, azúcar y todo eso? Lo pago, papi. ¿Va a comprarle? Venimos aquí. Háblale a arroz. Necesitamos varias libras para dos familias. Pásale, si quiere, ¿qué? De verdad. Ay, muchas gracias. Qué amable. Ah, aquí sí tienen. Vea, aquí sí tienen por sacos. Ah, aquí sí. Aquí sí es por mayor. Acá me comentamos donde los pido. Está bien. Ah, pues aquí sellamos. Veo que tiempo no es. Por aquí venimos a comprarle para dos familias. Grano básico. Tiene arroz, frijoles, azúcar. ¿Aceite? Azúcar sí, pero aceite no. Aceite no, pero tiene arroz. No. Es escaso el arroz. Sí, como casi no. Más que todo, me he ocupado más del concentrado, el maíz. Ya. ¿Aquí no tiene? No, aquí en el té no. No hay. ¿Dónde más podemos ir? Está un año el arroz para encontrarlo. Sí. Sí, eso buscábamos arroz, azúcar, frijoles. Ajá. Azúcar sí, pero de ahí... Ah, azúcar tiene. Ah, bueno, al menos azúcar. ¿Y frijoles? No. Ah, pues se ve el azúcar aquí, los frijoles de abajo. Bueno. ¿Tiene frijoles? No, pero como casi no lo... Bueno, entonces... No, pero no es azúcar y de ahí vamos a comprar. ¿Y de ahí vamos a comprar los frijoles de allá abajo? Bueno. Ah, pues... Ah, ¿cómo tiene la libra de azúcar? Sí, yo la tengo a... A ver, 55. 55, unas 10 libras. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Va a estar bien 10 libras por familia? ¿Serían 20 libras? Sí. ¿10 y 10? No, ya solo... Es poca, lo que no es, como es poca lo que llevo. ¿De verdad? Ok. Yo compro quintal, pero con esto sí. Ajá. Estoy volviendo a loco. Bueno, las que tengan, a mitad cada una que se llevan. Pásenle si quieren. Gracias, muy amable. Ajá. Ahí tenemos la milpa que... Ah, la milpa. Miren, ve, ya van a ver elote. Se vamos a tomar a Tolito. Aquí está la milpa, ve. Y hay elotes. Y hay elotes. Qué ricos. Este. Bueno, por acá tenemos... Por pasar este, aquel, aquel mueble. También, miren. Este tiene sus vetas, tiene todo. Ah, qué bonito, miren. Ajá. Yo lo tengo desde... Se le levanta aquí. Ah, sí. Ah, también cuca. Ajá. Bueno, ahí pasa. Ahí tiene sus gavetas. Ya vemos desde donde un Oscar sacó la inteligencia. Ajá, ajá, ajá. Que hace de todo, don Oscar. Ah, miren, ve. Sí, aquí está. Nos van a ir a enseñar unos pescaditos, dice. Ajá. Vamos a ver los pescaditos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí tienen una hornilla. Miren, ve. Qué bonita la hornilla. Los huijiles ya están naciendo. Ajá. ¿Quiénes están felices aquí, ve? Tengo tres. No, pero no lleves. Mira, hasta allá está la... Tengo lavarme y esto. Qué bonito. Miren las tortuguitas. ¿Ese se me va? Las tortuguitas. Bien bonitas, ay, ahí están las tortuguitas. A ver que se puede subir, ve. No, no se van a caer. Miren, todo bonito. Bien bonito tienen, miren. Ya están las pescaditas, pero están durmiendo ahorita. Miren, miren, miren. Qué bonito le quedó. Miren las tortuguitas. Esto casi solo... Y aquí que el agua hay... Ahorita me están fallando. Ya. Ya. Tiene todo bien bonito. Y esto para qué sirve? Repino. ¿Esto para qué sirve las botellitas? Para el riego, ¿verdad? No, ven que los tengo porque como estoy tratando de la manera... Mira, ahí los tengo. Ahí es la entrada. Ah, sí. Ya les quiero tirar. Bueno. Todo muy bonito. Por acá tienen muchos sembradillos. Ahí está el gallito y la gallina. Ajá. El huerto. Ahí es sombrado tomate. ¿A dónde hay tomate? Ahí hay chile. Ah, sí, están... Es cierto. Ahí están los chiles, sí. Ahí están los chiles. Tenemos chiles dulces. Chilitos dulces. Pepinos, miren los pepinos. ¿Quieres cortar unos o dos pepinos allá? Mira los pepinos. Sí, qué chiquitos, miren. Ah, grandes pepinos. Ay, me voy a permiso. Vamos a pasar a cortar un pepino. Ay, qué emoción. Cortelo. Lo corto. Qué grande, vean. Guau. Ay, cómo se cortó. Ya. Ya lo cortó. Tamaño. Guau. Mira qué chiquito. Bueno, con las imágenes del pepino vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos, bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Enseña el pepino otra vez. Gracias. 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 Gracias.